Las multiplataformas y todo eso, no hay muchos contenidos originales a mi criterio, digamos. No creo que... surgió primero la autopista y ahora hay pequeños autitos, algunos que son más lindos que otros, como puede ser YouTube, o puede ser que sea Instagram para algunos, o Twitter para otros, que han definido hasta incluso sus especificidades, digamos, sus perfiles, Twitter es más para opinar, Instagram va a poner la historia de vida, uno con sus gatitos y todo eso, y YouTube creo que para mí fue uno de los mejores inventos que hubo, porque, bueno, uno viene del mundo audiovisual y la verdad que podés meterse y encontrás de todo, y yo soy un adicto a YouTube, realmente me encanta, me encanta, porque pones cosas que estás buscando y aparece de todo. Estamos viendo un boom de la cosa cotidiana, de la cosa, digamos, de la privacidad y la intimidad de las personas, que sí, simpático, el gatito, el perrito, que sea, pero no hay nada significativo que marque, como si yo dijera, una tendencia rupturista en lo que es el devenir de la comunicación audiovisual. Lo único bueno que tiene es que la gente puede producir sus propios contenidos, pero al ver lo que produce la gente, te das cuenta de lo colonizada que tiene en la cabeza, que reproducen lo mismo que ven en la televisión abierta, o en los contenidos que se producen especialmente por las redes. No hay disrupción, ¿entendés? No hay algo nuevo. Obviamente he visto cosas nuevas, pero con la cantidad de posibilidades que tiene la gente, no veo originalidad. Veo que repiten lo que hacen los grandes medios, que han colonizado bastante la cabeza de todos nosotros. La liquidez ha invadido, lo líquido ha invadido, todas las relaciones entre las personas, y por lo tanto, al ser líquido, yo veo como un río que corre, por lo tanto, cualquier cosita que haces, se la lleva el río, se la lleva el viento, y no queda. Entonces tenés que estar todo el tiempo generando, produciendo, 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 y te transformás en un adicto, en un alienado de las redes sociales, donde el contacto, el abrazo, el beso, el contacto interpersonal con el otro se acabó. Y yo creo que algo de eso, no es que hay una mente perversa que dice, che, vamos a poner a toda la gente que sea individualista en su casa y viva la vida a través de las redes sociales, no. Pero creo que eso, si no se regula bien, nos va a transformar a todos en medio tarados. Porque yo me incluyo, con mi gatito, con mi cosita, con quien no queremos. Cosas muy buenas que tienen las redes, donde vos sos tu propio consumidor, tu propio comunicador y manejas tu propia programación. Lo que sí creo que no se le puede pedir también a toda la gente, que sean directores de televisión o que sean guionistas. Pero en la diversidad de todo esto siempre aparecen cosas. No hay que ser tampoco tan catastrófico. La televisión es un electrodoméstico. Hoy son LEDs. Antes eran LCD. Hoy son LEDs. Y dentro de poco será otra cosa. Pero la televisión, como la conocíamos, la televisión abierta, yo creo que estás mejorando la televisión, los que hacen todo esto. Porque si vos comparas lo que se ve en las redes con lo que se produce en la televisión abierta, es 10.000 veces mucho más interesante lo que se ve en YouTube, lo que se ve en Instagram, lo que se ve en las redes. 10.000 veces más interesante. Mucha gente pasa más tiempo viendo los gatitos. Algunas veces aparecen cosas interesantes, como los stand-uperos que me encantan que hacen cosas, o los que hacen sketch, o los que hacen situaciones de humor. Pero son 10.000 veces mejores que lo que se ve en la televisión. Eso seguro. En la televisión abierta, digo. Porque ya la televisión abierta es un cuadradito en el Smart TV, ya es una cosita más. No era lo que era la televisión.